Creo que es una decisión del gobernador. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de cómo ha estado llegando, pero sí hemos platicado con ellos. Y bueno, pues es una decisión que convierte exclusivamente y llanamente al gobernador. ¿Y sobre los abogados que están en contubernio con estos empleados? Yo creo que lo que deberíamos de hacer es empezar a vetar a ese tipo de gente que lo único que trae es un perjuicio para Chihuahua. ¿Vetarlos, que no litiguen? No, o identificarlos para que no, a la medida en la que lleguen sus cosas chuecas, se les pueda afincar algún tipo de responsabilidad al final del día.